El manicure como técnica para el cuidado de uñas es uno de los servicios más solicitados del mundo por su facilidad, practicidad y las utilidades que deja. Con el Masterclass Manicurista Premium, aprende cómo desarrollar tu propio negocio. Aprende sobre los tipos de uñas, los implementos y las herramientas que usan los profesionales de hoy para diseñar uñas increíbles que te hagan sentir única. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.